Hoy queremos informar a la población que el día de ayer hemos remitido al presidente de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Freddy Mamán y Laura, una carta donde expresamos la imposibilidad de que el gobernador Luis Fernando Camacho Vaca se presente ante la Comisión Territorial del Estado y Autonomías. Esto debido a que el gobernador debe asistir a la primera reunión interinstitucional de desarrollo de fronteras en la ciudad de Corumbá del hermano país de Brasil. El gobernador Luis Fernando Camacho Vaca está desde el día de ayer en Puerto Quijarro realizando una serie de trabajos y de reuniones y esta tarde se trasladará hacia la ciudad de Corumbá para reunirse con las autoridades representativas del Estado de Mato Grosso do Sul con asociaciones productivas de la zona de frontera tanto de Brasil como de Bolivia donde también asistirán representantes de CAINCO. En ese primer encuentro se tendrá como objetivo principal desarrollar un plan estratégico para fomentar el desarrollo en la zona del Pantanal y de nuestro departamento de Santa Cruz. Muchas gracias.